hola muy buenas gente de motor soy alejandro de sdm vuestro canal de somos de motor y hoy tenemos un coche americano pero estilo puro americano o sea os va a encantar es del año 79 79 o sea aquí tenemos al propietario a david david un placer conocerte hola alejandro un placer estar aquí y bueno hoy nos vas a contar cositas de chevrolet camaro del año 79 bueno vamos a verlas sí y con detalle si nos acompañáis bueno gente del motor hoy como veis nos vamos para eeuu tenemos un fantástico chevrolet camaro el chevrolet camaro es un automóvil deportivo de dos puertas con un motor delantero montado longitudinalmente y de tracción trasera producido por el fabricante estadounidense chevrolet división de general motos desde el año 1966 desde el año 66 hasta hoy en día se siguen fabricando y vaya por la sexta generación salió para ser competencia directa del mustang y aún igual que hoy en día sigue siendo su competencia directa el modelo de segunda generación va del año 1970 hasta el 81 esta unidad que vemos hoy se fabricó desde el año 1978 hasta el 1981 dentro de los mascle cars está situado en el subgrupo de los llamados pony cars debido a su tamaño un poco más reducido del modelo que vemos hoy hacían cuatro opciones de serie berlineta que venía con un interior un poco más elegante y más equipado hacían también el rs tipo rally sport más deportivos sobre todo con una serie de vinilos donde la carrocería se pintaba a dos colores el z28 que era el más popular de todos pues llevaba todas las equipaciones o sea era full equip y el de nuestro amigo david el que estamos viendo hoy que es el sport coupe un deportivo precioso pero sí que es el básico por qué este coche bueno pues porque tenía esa ilusión desde niño no desde pequeñito siempre cuando jugaba a cochecitos siempre escogía a los americanos por encima de todo pues los corvettes los dos los los chevroletes los pontiac etcétera y a los 16 años empecé a coleccionar los coches americanos a escala 118 y hace unos días surgió la oportunidad tenía el dinerito para poder tirarme de cabeza y dije ahora o nunca y por fin conseguí mi coche americano bueno pues os voy a enseñar un poquito de qué se trata el motor de este coche tiene la particularidad de que se abre como una palanca madre mía esto no lo había visto yo nunca queda escondida debajo del parachoques y aquí se pueden ver los ocho cilindros en disposición en v una joya este cúbica solamente cúbica 5.000 y digo solamente porque no lo normal en estos coches que ubique 5.700 y es que es el modelo sencillito y tiene solamente unos 150 caballos de potencia raro tampoco si es poco porque tiene una explicación y es que en los mediados de los años 70 hubo una crisis fuerte de petróleo en eeuu cosa que ya empezaron a empezar a salir de serie con un caballaje bastante más vale no tantos caballos no tan estrellados los 300 400 caballos ya no no era lo mismo a ver con 150 ya andas bien si voy bien para ir a pasear y todo y la verdad es que es un motor muy fiable ya andas bien no se me ha estropeado nunca ni nada no se ve precioso después también sobre la alimentación que tiene lleva en vez de llevar el carburador rochester quadrajet de cuatro bocas lleva uno que se llama dual jet que es solamente de dos bocas cosa que le hace el consumo también le hace el consumo bastante más bastante más ligero y llevadero bueno se nota y también hablando de consumo este coche no lleva la caja original de la caja de cambios porque lleva la 700r4 en vez de llevar la turbodramatic 350 esta 700r4 tiene tres velocidades más una que es de overdrive que lo que hace es ir en velocidad de crucero pero es como si fuera una cuarta es como si fuera una cuarta para como la séptima de los coches de india que es para bajar el consumo vale veo que esto lo has cambiado no si bueno me hacía gracia y si queda muy bonito es un filtrillo de gasolina y queda bien porque cuando arrancas el motor ves la gasolina entrar al motor queda muy bonito y la verdad es que si es gracioso es una cosa graciosa que lo tienes impecable es que es que se ve muy muy bonito con los detalles en rojo los cables la bobina la bobina que queda como escondida si la bobina es que la bobina realmente no se ve porque la bobina está incluida dentro del mismo distribuidor lleva un encendido inductivo del tipo hall y la bobina ya ya está ahí metida dentro de dentro de lo que es ir a la tapa del delco vale y le puse los cables en rojo para darle esa combinación de rojo y negro a todo el coche muy bien muy bien sí 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 perfecto a ver impecable y muy bonito la combinación y un buen motor aun con sus 150 caballos esto tiene que rendir bien si va muy bien es muy fiable es muy fiable es muy fiable sobre todo y lo que tiene más bonito este coche es la salida tiene unos 300 y pico newtons de par motor y lo más bonito que tiene son los 20 primeros metros arranca muy bien y como suena y como suena lo escucharemos porque antes lo escuchado sonar y arrancarlo arrancalo va venga voy a arrancar gente veréis como suena es una pasada el boom como ronronea el boom 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 eso suena muy bien mira aquí veremos la gasolina como corre madre mía como ruge vamos a la parte de atrás veréis como suena mira ¿no estáis el boom 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 la primera vez que fui a este coche la primera vez que fui a verlo si realmente algo me decidió a coger este coche fue cuando lo escuché desde el tubo de escape no hay nada como un 8 cilindros americanos ronroneando para mí es auténtica música celestial no pasaba wow lo escucháis vamos a darle calla un par de golpes de gas espectacular eh espectacular eh espectacular espectacular gente bueno compañero es una locura suena yo cada vez el otro día estaba con un ay dios mío con los italianos voy mucho ¿no? y el otro día estaba con un inglés de mi buen amigo Santi si estás viendo el vídeo un saludo Santi y me enamoran porque esos coches pero cuando ves estos americanos son diferentes también dices madre mía estamos muy acostumbrados a verlos no suenan muy bien estamos acostumbrados a ver coches europeos pero los americanos es otro mundo es otra historia si es otra historia eso es lo que a mí me apasiona si 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 fijaros fijaros por dentro aparte él ya puso los detallitos luego nos contarás más detalles dentro ¿no? es una precisidad es una precisidad como se mueve eh pongo la cámara encima no se mueve tanto ¿no? una maravilla bueno como veis este camaro es una pasada es una precisidad y a ver David sí cuéntanos carrocería porque es que aquí hay nervios detalles y un montón de cosas cuéntanos a mí realmente lo que más me gusta de este coche es esta línea de aquí de hecho en la mayoría de coches americanos el punto fuerte donde les da el músculo siempre es en el paso trasero así que hay líneas muy bonitas como estas que atraviesa todo el coche también es bonita pero a mí realmente la que más me impresiona es el músculo en la parte trasera esta carrocería fue diseñada por una empresa que se llama Body by Fisher sí aquí está la etiqueta vale Body by Fisher este es el Seed Plate original pedido por internet el original el original sí oye veo un detalle allí sí esto no es el freno de mano sí es el freno de mano como los mercedes de hoy en día sí sí esto no se ve tampoco el freno de mano en el pedal curioso es como una palanca se quitaba igual que un mercedes otra cosa curiosa que tiene aquí dentro es que las luces se encienden desde aquí ajá y una cosa muy divertida que me costó mucho descubrir es que las largas sí se ponen en un botoncito con el pie izquierdo madre mía sí las largas yo las buscaba por aquí y no tienen las palancas esto es la del intermitente y aquí dentro escondidito hay una especie de botoncito así grande ajá que tú activas las cortas y las largas curioso mediante un botón con el pie curioso no 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 curioso vale tiene también la consola central bueno luego luego vemos el interior con detalle luego vemos el interior venga va sigue con el chasis va es que hay mucho que hay es que hay gente hay mucho que contar vamos por partes sí venga seguimos con el chasis sí esta carrocería como he dicho la F-Body sí F-Body by Fisher sí comparte exactamente la misma carrocería con su primo gemelo que es el el Pontia Firebird del mismo año entiendo vale esta carrocería se empezó a montar en el 70 y hasta el 81 y este es el es un Camaro de segunda generación y este exactamente es el tercer modelo tercer modelo vale 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 esto es entiendo que es original pues lo veo se ve tan se ve tan gordo y tan bien cuidado y tan no sé es original sí sí todo está una de las cosas más que más me impresionan de este coche fue la cantidad de piezas que puedes encontrar por internet no sé no sé tengo cuatro manuales en casa de este coche he pedido en varias páginas curioso y la verdad es que la verdad es que da gusto mejor coche americano claro porque tienes cantidad de recambios a punta pala claro mejor sí sí la verdad es que sí una de las cosas que más me impresionó cuando restauraba este coche mejor incluso los intermitentes estos entiendo que funcionan sí sí perfectamente los intermitentes perfectamente si es que el chasis de este coche es que los nervios fijaros lo que hablábamos antes no es que los nervios el de aquí recto todo es una pasada mirar mirar el hueco existe el modelo Z28 que es el modelo de más alta gama de este coche que lo veremos mucho por revistas por fotos y es que lleva una entrada sí muy bonita lleva una serie de vinilos que atravesan todo el coche y algunos modelos de Z28 sí que pueden llevar el techo targa que era el típico techo descapotable que lo hacían semidescapotable al igual que lo era el coche popular que era el el Supra el Supra o el Pontiac Firebird el de smoke and the bandit ese que llevaba la guila puesta en el carro verdad no no esto es una maravilla se podían coger tres motorizaciones seis cilindros en línea con 4.100 centímetros cúbicos un V8 de 5 litros y el más potente el V8 de 5,7 litros esta unidad de hoy es el V8 con 5 litros lo que en América se conoce como 305 pulgadas cúbicas este super ventas tiene una longitud de 4 metros 80 y una anchura de casi 1 metro 90 pesando unos 1.700 kilos de peso a la media del consumo puede rondar unos 20 litros fácil y si pisamos pues evidentemente los números cambian son coches grandes coches americanos con muchos años con un motor excelente y aunque tienen poca potencia porque en cuanto a potencia por la crisis y varias cosas más en aquellos años se bajaron los caballos mucho llegando a salir camaros con 90 caballos el de hoy aunque parezca que tiene más solo tiene 145 caballos pero claro con sus 5 litros y su motor V8 sinceramente va de fábula este motor aunque lleva 145 caballos alcanza una velocidad máxima según fabricante de hace 42 años de 170 km por hora cosa que no estaba nada contando la edad que tiene el coche y realmente ya no es correr sino es el disfrutar conduciendo a velocidades legales por cualquier carretera de nuestro país o simplemente coger la autopista y conducirlo placenteramente escuchando como suena este magnífico y fabuloso motor Bueno Alejandro y compañeros de Somos de Motor vamos a ver echarle un vistazo al interior de acuerdo adentro nos vamos bien uno de los grandes trabajos que tenía este coche cuando lo restauré es que el interior estaba estaba tremendamente mal se desmontó entero se restauraron muchas piezas y muchas otras se llevaron bueno se llevaron a restaurar como sería por ejemplo la tepicería que fui a un señor experto de Granollers en coches clásicos la verdad es que ya me encantó cuando me hizo la muestra me gustó mucho si quedó impecable otras cosas que he restaurado yo sería todo el salpicadero los relojes las manetas las manetas si antes las he visto la consola central vale y también pedí todo todo de de América pedí todo lo que sería el juego de moquetas y alfombrillas ehm dime Alejandro todo original si bueno no son originales son personalizadas porque hay una web que te las podía personalizar vale es que lo tienes al mínimo detalle si la verdad es que si el volante no es original lo pusiste tu no la verdad es que no porque me hacía gracia cuando vi a los coches americanos en las películas que tienen volante de madera y siempre quise un coche con volante de madera bueno y ya está pero es que una de las primeras cosas que hice de este coche fue cambiar el volante original del Camaro porque porque la verdad es que el original a mi personalmente no me gusta no te gusta y a mucha gente tampoco a ver este este es bonito a mi me gusta muchísimo es elegante es precioso si 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 es precioso además venía con la insignia de Chevrolet aquí en el claxon la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho y el cassette también es original no el cassette no el cassette es una pero parece parece es Vieta es Vieta en ese tiempo lleva CD USB oye pues parece parece retro se escucha MP3 si porque lo busque también lo vi por internet y si que está la opción de cogerte la radio original de la época o incluso algunas de radiocasete mejor esta pero bueno esta está muy bien porque porque es graciosa a vista parece parece y luego tienes las tecnologías de hoy en día y tengo el USB incluso voy con manos libres con el coche fantástico oye el cambio también se ve bonito si el cambio pues bueno tiene lo que decimos la primera segunda la de directa la N típica la R de marcha atrás y la P de paro a ver ¿aire acondicionado? sí que ya para su época bueno de hecho está anulado está anulado está anulado la verdad es que tengo la posibilidad de hacerlo pero por lo que valdría la reconversión de gases tendría que comprarme un compresor realmente no merece la pena demasiado trabajo demasiado trabajo y dinero por lo poco que lo saco en verano verdad de vacaciones y bueno y cuando vas con las ventanillas bajadas ya te corre el aire y escuchas el motor que es lo que también te importa también es verdad no hace falta sí, sí, no hace falta pero bueno en aquel tiempo ya dirección asistida que antes era el motor o sea dirección asistida que ya es raro cambio automático y aire acondicionado sí, sí, sí sí, sí precioso eh y algunos modelos como el Z28 que es equipado con alta gama llevaría aquí los interruptores para elevar lunas eléctricos este no los tiene este lleva la ventanilla de antaño la de toda la vida bueno mejor menos faena menos problemas sí, es precioso eh es precioso y aquello que veo ahí abajo en la puerta esto de aquí esto de aquí esto de aquí es el embellecedor que es lo que hace es que tú puedes decantar como tú quieras el... y esto también venía original sí, sí, sí madre mía pero ya ven detalles es original lo que tuve que cambiar solamente bueno aparte de pintar el retrovisor sí, sí, sí y pintar toda la carrocería fue coger el detalle este del embellecedor que está montado y el cableado ya es el mismo no le he cambiado el cableado ni el retrovisor ¿ya habían detalles ya? sí, sí, sí venían detalles sí, sí, sí bueno gente como veis esto es una... una maravilla o sea los detalles del interior y bueno en fin y muchas cositas más ahora vamos a dar una vuelta y vamos a ver cómo ronronea que ya lo hemos escuchado antes pero nos vamos con... con David para... bueno pues para verlo cómo se mueve no vamos a hacer carreras pero vamos a ver cómo se mueve la amortiguación la comodidad y cuatro detalles más ¿vale? vale bueno gente pues ya hemos subido al coche ya estamos bien ataditos medidas de seguridad es lo que toca es lo que toca y nada vámonos a ver a ver cómo suena esto y a dar una vuelta wow auténtico auténtico eh ahora ponemos la D vale arrancamos puede ver la dirección asistida lo hace un coche muy dócil de conducir sí muy dulce porque esto... esto cuánto pesa? 1700 kilos 1700 kilos sí tracción trasera y está bastante descompensado es decir que en lluvia tienes que ir con cierto cuidado sí sí ahora enfocado bien como he dicho antes para mí lo más bonito que tiene son los 20 los 20 primeros metros se hará wow vale esta rea eh lo veis y llevamos 150 caballos es decir que no hacen falta los 200 ni 400 los americanos fueron más partícipes de darle a sus coches para motor que caballos sí hay una frase americana que dice que los caballos venden coches los newtons ganan carreras jajaja la verdad veadlo wow fuerza americana eh esto es potencia americana qué pedazo de morro que tenemos aquí delante eh es brutal aparte es que tiene un sonido es que no sé muy auténtico muy original la arrancada es muy bestia pero ir a una velocidad de crucero es muy muy agradable es es muy agradable la verdad es que ahora vamos a un paso normal y tiene un sonido y una velocidad de crucero que lo hace ir como en una barca de paseo sí pero tiene un sonido diferente en el canal tenemos challengers y tenemos bueno sigues verdad que quizás un poquito más bueno más modernos no pero ahora tienen que venir coches eh Vico 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 te esperamos eh te esperamos en el canal en tu mustang que es precioso también es un mustang no o es un camaro creo que es un camaro es un camaro no si es un camaro ahora mismo somos tantos en el grupo de americanos que ya no los controlo todos pero hay si hay preciosas unidades y sin duda eh fijaros el a ver si ahí está fijaros como el indicador de la gasolina enorme que se vea bien que se vea bien porque gastan mucho y aquí tenemos los kilómetros si kilómetros reloj original que lo compré y se lo monté yo porque este venía sin esfera de reloj y esto tenía la suerte que la instalación venía hecha pero no venía el reloj fue montarlo ajá y ya está me dio un poquito de trabajo ajá porque bueno el tema de cableados y cosas a mi no me acaba de gustar mucho que más bien de chapa y pintura yo ya pero bueno ahora ya funciona todo bien y perfecto indicador de aceite indicador de batería y indicador de temperatura del motor si lo justo lo justo necesario eh y después el reloj ya está si si lo justo necesario ahora pasaremos por un túnel mira 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 como se oye el motor guau una maravilla una maravilla lo bien que sigue sonando y el regalo que es para la vista ver este coche circular o sea es que es es una maravilla sin duda es un coche que transmite unas sensaciones que los coches de hoy en día no lo hacen y también evidentemente estos coches estaban hechos para durar era otra filosofía ya lo hemos dicho bastantes veces en el canal lo cual a mí personalmente me gusta muchísimo no hay tantos plásticos ni sensores ni chips ni pantallas táctiles aquí lo que cuenta es el motor lo bien que suena las fantásticas sensaciones que te transmite al conducirlo y como no el disfrutar de la sencillez de conducir estos grandes coches americanos el volante en madera los detalles del interior realmente te trasladan a otra época es fascinante como podéis ver y escuchar el motor ruge y sigue sonando de maravilla en el año 1979 se vendieron la friolera de 282.571 unidades fue récord absoluto superando incluso el año pasado y eso fue en el 78 evidentemente se vendieron 218.853 unidades como vemos las líneas es espectacular los nervios el diseño del coche según el número de bastidor hay un detalle que bueno como mínimo llama la atención se deduce que este coche está fabricado en la planta de van news de la calle san fernando en california que actualmente es un centro comercial david esto es una joya gracias es una maravilla muchas gracias la verdad que sí mira que tenemos coches en el canal pero me ha costado lo mío también pero bueno bien estoy muy contento con él la verdad vaya como para nos darlo suena de muerte los 150 caballos rinden fantástica o sea se estira los primeros 20 metros 30 la primera salida es la mejor es una pasada una sensación un ruido de motor un ronroneo de poderío oh brutal o sea la verdad es que es un coche que enamora gente todos aquellos que que os gusta este estilo así de masclecar que no hace falta que tenga 3.000 caballos o sea que ya veis que esto funciona de maravilla y bueno y hay muchos modelos pero muchos muchos este es precioso y se ve muy poco los detalles traseros los pilotos enormes el arerón los detalles del interior el cambio automático todos los detalles de los laterales las ruedas el gran morro que tiene el frontal que tienes enorme y precioso el bifaro como hemos dicho antes no sé son tantos detalles que realmente este coche acaba siendo una maravilla un coche de conexión un coche muy muy bien hecho y reitero coches hechos para durar el bifaro los detalles del coche a cada palma a cada pocos centímetros ves un detalle que realmente te sorprende el bifaro el bifaro el bifaro el bifaro el bifaro Y a los demás que espero que os guste. Sí, me gustará seguro. Y nos vemos en el canal. De acuerdo. Venga, chao. David, muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Preciosa unidad. Bueno, gente del motor, hasta aquí el vídeo. Ya habéis visto David, excelente. Se está levantando viento. Voy al coche. Aquí estamos. Fabuloso, la verdad. Este coche me encanta. O sea, precioso, muy buen coche. Ya es un clásico. Bueno, imaginaros, ¿no? Es del año 70. O sea, es un clásico. Y bonito. David, un tío genial. De verdad que muchas gracias por colaborar, David. De verdad. Coches así no se ven todos los días. Y nada, uno más a la familia. Ya tenemos otro más. Otro más a la familia. Y de verdad es que es una preciosidad. Me encanta el... ¿Cómo suena? El mantenimiento del coche. Es una pasada. O sea, el mantenimiento del ralentí, me refiero. ¿Cómo se mantiene el ralentí ese? Lo bien que suena, ¿eh, gente? Es que es una pasada. Me gusta muchísimo. Y nada, ¿y cómo se comportaba el coche? La suspensión, las líneas, los nervios, el interior. O sea, tenía un montón de detalles el coche. La verdad es que es bonito, 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 bonito. Bueno, todo este estilo de coche, tipo más que el car, lo que hablábamos antes, ¿no? Challengers, Corvettes, yo qué sé. Bueno, todo este estilo de coche. Son preciosos. Son preciosos, son muy bonitos. Y hay clubs, y hay un ambiente, y hay una movida muy bonita, muy buena gente. Gente, la mayoría que yo conozco, te diría el 99%, 99%, coma nueve. Muy formales en su lugar, o sea, sin hacer locuras. Eso no quiere decir que un día, pues, le pisotees como hemos hecho hoy mismo, ¿no? Ya habéis visto, nada. O sea, no hemos hecho nada. Luego rápidamente ya ha frenado, ¿eh? O sea, no hemos hecho ninguna locura porque no vamos de locuras, ni de hacer cosas raras, ni todo eso. Eso no. A veces la juventud, pues bueno, ya se sabe. Cuando somos jóvenes, ¿quién no ha hecho alguna tontería, no? Pero ya nuestras edades y la gente, esta es gente generalmente muy madura, ¿no? Vease Vico, vease Santi del Challenger, vease, bueno, David. Bueno, todos nosotros, todo nuestro ambiente. Que es así como debería ser, gente. Así debería ser. Y en fin, espero que os haya gustado el coche de hoy. Los que no estéis suscritos al canal, suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Suscribiros es gratis. Le dais al botoncito rojo y os suscribís. Si os gusta el mundo del motor, si os gustan las quedadas, si os gusta todo este rollo, pues nada. Os suscribís al canal. Ya no sé cómo ponerme. Así lo voy a poner, así en el volante. Así. Pues eso. Uy, se me cae. Suscribiros al canal. Y darle a like si tenéis tiempo. Y bueno, dejar vuestros comentarios y estas cosas que se hacen. ¿Qué más? Me podéis encontrar en Instagram. Famosa plataforma que va genial. Instagram Somos de Motor. Cuando abres Instagram Somos de Motor, veréis que ha hecho pegatinas nuevas. Aquí os los enseño. Estas. Evidentemente lo blanco se quita. Es vinilo. De muy buena calidad. Y nada. Y veréis el SDM de arriba. Esto de aquí. Lo veréis en rojo así. Muy fácil. Cuando veáis esto, pues ese es mi canal. Entonces, os suscribís. Bueno, tanto aquí en YouTube y en el perfil de la cuenta de Instagram, pues me seguís. Y ahí estamos en contacto. Podemos hablar. Podemos pasarnos fotos. Podemos hacer lo que queramos. Ahí. O sea, no hay ningún problema. Aquí estoy. Y ahí veréis que también tengo mi cuenta personal. Que no es la del canal. Ahí es mi personal. Y nada. Que si me queréis seguir en el personal, para algún tema más personal, pues bueno, también se puede hacer, evidentemente. Yo allí pues tengo más tema competición. Y bueno, pues es mi cuenta personal. ¿Qué más cosas? En Facebook. Alejandro SDM. Facebook aún sigue funcionando. Y muy bien. En el mundo competición, rally, bueno, en todo. En clubs. Así que sigue funcionando bien Facebook. La verdad es que va bien. Y yo ahí aún lo tengo. Y lo sigo conservando. Así que ahí son las plataformas que utilizo. Y ya. Porque será por plataformas hoy en día. Que si TikTok, que si no sé qué. O sea, no. Y también tengo la web. Que nunca os lo digo. Y tengo una web muy sencillita. Me la hice yo. O sea, ya con eso os lo digo todo. Me la hice yo. Y es una web muy sencillita. Donde tengo los tres links. De Instagram. Facebook y YouTube. Explico un poquito de mí. Explico un poco la filosofía del canal. Explico. Hay un apartado que pone colaborar. Que ya podéis colaborar con el canal. Que aquí pues no hay tarifas. Ni mensualidades. Ni se paga ni nada. Es gratis grabar. Y salir en el canal. Pero sí. Pues la gente pues te colabora. ¿No? Con algún detalle. O te hace algún trueque. O te ayuda en económica. Pues mira Alejandro. Coge esto. Yo sé que hay muchos gastos. Los dominios. Grabar. Horas. Edición. O sea. ¿Vale? No, no. Yo estoy solo en esto. Bueno, ya sabéis. Lo he dicho en varios vídeos. Entonces, bueno. Es más que nada para echar un cable al canal y seguir disfrutando. Y bueno, pone esto. Pone el contacto. Bueno, algunas cosas. Echar un vistazo por ahí. Cuatro fotos. Es una web muy sencilla. Pero ahí está la web. ¿Y qué más os digo, gente? Ya estamos, ¿no? Ya está. Oye, que me lo he pasado genial con David. Su padre. Que lo tenemos en el canal también. Que es el del Opel GT. Mirad si hace tiempo que estamos, ¿eh? Teníamos que quedar yo y David hace como dos años. Antes de esta gran guerra biológica y la pandemia y todo el follón. O sea, imaginaros si hace tiempo que teníamos que quedar. Y por fin nos hemos podido ver y hemos podido... Misión cumplida, David. Misión cumplida. Ha sido genial y hemos podido grabar otro americano bonito al club. Pues su padre es el señor Tomás. Que lo tenemos en el canal con el Opel GT. Precioso, precioso coche. Un vehículo muy peculiar. También hay pocos. De esos que no se abren los faros así. Sino que se abren así girando. No me acuerdo. Tienen un nombre exacto que ahora no me acuerdo. Así que bueno, esto es todo, gente. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo de siempre. Aquí seguimos siendo de motor. Ya sabéis que somos... Somos de motor. Es que nunca... Es que la clavé, ¿eh? Somos de motor. Somos de motor. Somos... ¿De qué somos? De motor. Ya está. Así que nada. Me despido como siempre, gente. Cuidaros. Los tiempos están mal. Y nada más. ¿Vale? Un abrazo para todos y para todas. Saludigas. Os tiempos están mal. Gracias por ver el video